Creo que eres la mujer más valiente que he conocido. No me conoces. Ambos vamos a luchar por esto. Secretos de familia. Esta noche a las 10 en Antena 3. Y después... La gente miente y eso tú me lo enseñaste. Llega el final de la serie. Último capítulo de Infiel en Antena 3.